Es la cosa, es la señora de la canción. Ella va a ser, jurado está, que la gente llame mientras ella canta. ¿Quién es? Llega de España. Aquí, llega como el Rocío. Rocío Jurado, señoras y señores. El aplauso como ella se merece, la señora de la canción, Rocío Jurado, en este escenario. Bravo para Rocío. Gracias, lucha hermano, lucha por tu vida, lucha por esta liga, lucha porque Dios te lo manda. Porque Dios, cuando dijo, ama al prójimo como a ti mismo, pensaba en esas necesidades que hoy y siempre tendrá el ser humano. Y nosotros, los que podamos poner ese granito de arena, lo tenemos que poner y tenemos que luchar. Gracias. Rocío, Rocío. Queremos que compartas un momento especial con nosotros. Vamos a pedir totales. Vamos a escuchar esa música. Mi cubana, mi cubana de oro. Esa música característica para recibir los nuevos totales. Vamos a acercarnos a la pizarra. Y ahora sí. Qué alegría estar contigo también. ¿Ah? Qué alegría estar contigo también. Gracias, muy amable. Ahí vienen los nuevos números, Rocío. Vamos a ver que hay un nuevo cómputo. Uno, ocho, nueve, tres, dos. Tenemos un cero. Y un tres. Dos millones trescientos dos mil trescientos noventa y ocho dólares. Vamos con el tapuera de uso aquí abajo. Bravo. Tenemos que seguir adelante. Rocío nos va a ayudar a llegar a los tres millones que es el gran sueño de Lourdes. Yo creo que sí. Digo que el gran sueño de Lourdes es que lleguemos a los tres millones y yo creo que tú nos vas a ayudar a llegar a esa cantidad. Ay, madre mía, ojalá. ¿Cómo que ojalá? Ojalá. Yo se lo estoy pidiendo a la Virgen de Regla desde que salí, ¿sabes? De bueno, desde que salí de la casa para acá. Pero seguro, seguro. Tú sabes, mientras tú cantabas, todos tus admiradores llamaban. Y ahora cuando vuelvas a cantar, van a seguir llamando y llegamos a los tres millones. ¿Ustedes quieren que Rocío siga cantando? ¿Eh? ¿Ves? ¿Quieren que siga? ¡Sí! ¡Ok! No hay más nada que decir. Señoras y señores, sigue con ustedes Rocío Jurado. Te quiero, Celia. Yo también te quiero mucho. Siempre te quiero. Talento por tu actuación, por tu música. Gracias. Rocío Jurado, señoras y señores. Miami te saluda, Rocío. ¡Aplausos! Oye, me dejas el vestido que me sirve, ¿ok? Gracias de nuevo, Rocío. Muchas gracias. Espero que se consigan esos tres millones y si no, que les roce muy cerquita. Ojalá, de verdad, que mi actuación haya servido para, como la de Celia o como cualquiera de mis compañeros que han estado esta noche aquí, se iguale esa cantidad a la que se llegó el año pasado. Me han dicho que se hicieron tres millones. Y este año que he venido yo, que además estaba mi marido toreando y lo he dejado ante un peligro tan grande solamente por estar en esta causa tan importante, me gustaría que sirviera para algo. Yo siempre estaré con Miami. Gracias. Gracias, Rocío. Que Dios te bendiga. Gracias, mi vida. Javier, rapidito, rapidito. La compañía RMM, que es la que me representa, beso para ti, mamita. Me encomienda que le dé las gracias a todos ustedes, porque han reunido 597 dólares con los disquitos que vendieron ahí a ustedes. Que Dios los bendiga y muchas gracias. RMM les da las gracias. Y se le agrada bien. Seguro que sí.